Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Gerardo Gutiérrez y a nombre del Comité Organizador de Expo PYME Virtual 2021, les doy la más cordial bienvenida a este espacio. La conferencia que está a punto de iniciar se titula Continuidad de Negocio en Entorno de Crisis y estará a cargo de Edgar Franco, a quien le damos la más cordial bienvenida y de quien les platicaré un poco. Edgar Franco es ingeniero industrial en producción, tiene una más en administración con especialidad en ingeniería financiera, posee varios posgrados en materia de gestión financiera, ciberseguridad e innovación sustentable. Ha sido tesorero corporativo para México, Estados Unidos y Brasil. Cuenta con más de 27 años de experiencia en desarrollo de proyectos financieros, operaciones y logística, administración de tesorerías, estructuración de líneas de financiamiento y diseño de portafolios de inversión. Desde hace más de cinco años es director ejecutivo y miembro del Consejo de Administración en Financial Advisors. Adicionalmente es consultor independiente en varias empresas. En 2020 condujo la AF Financial Advisors a obtener el certificado de excelencia en negocios por World Confederation of Business. Además fue nominado al título Honorary Professor of the Academic Union Oxford. Y bueno, sin más preámbulo, cedo los micrófonos a Edgar Franco. Bienvenido, Edgar. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Pues vamos a iniciar. Te agradezco muchísimo la presentación. Y bueno, pues agradezco también acá intra la oportunidad de compartir un poco de lo que hemos experimentado pues en los últimos años a partir de muchísimas cosas que han sucedido tanto en la economía, no nada más de nuestro país, evidentemente a partir de todo lo que se ha venido en temas económicos, financieros, de salud y pues darnos cuenta que estamos inmersos en una crisis desde hace muchos años y esta crisis parece terminar y queremos ver el fin, pero hay cosas que tenemos que vislumbrar y tener en cuenta como pues como operadores de estas situaciones en nuestras empresas, en nuestros negocios. Me gustaría empezar esta presentación con una frase de Mahatma Gandhi, cuando hay tormentas los pájaros se esconden, pero las águilas vuelan más alto. Esto me parece importantísimo porque haciendo una recapitulación y más o menos para entrar un poco en contexto quisiera tomar dos temas muy importantes. Uno, cómo estamos en nuestra economía, hablando de los macros, los números grandes de nuestro país y posteriormente comentarles una breve historia al respecto. En principio tenemos que tomar en cuenta que nuestro Producto Interno Bruto como país, esto a 2020 y son cifras todavía pendientes de confirmar a pesar que estamos a mitad del año, puesto que tanto el INEGI como el Banco Mundial tienen ahí otros datos, pero vamos a tomar en cuenta que nuestro PIB en México fue de un billón de pesos, perdón, de dólares en 2020, miles, perdón, millones de millones de dólares. Esta cifra es sensiblemente más baja a la de 2019 y es importante mencionarlo porque nos va a dar un poco de luz sobre lo que tenemos que hacer. Hasta 2020 también, la cifra estimada es de que México tiene una población de 127 millones 600 mil mexicanos. hasta 2020, nada más por hacer la operación de dividir nuestro PIB entre el número de personas que formamos parte de este país, pues podemos decir que a cada uno de nosotros como mexicanos generamos o formamos parte de este numerote como productores, como generadores de riqueza en 8 mil 434 dólares anuales. Ese sería nuestro PIB per cápita hasta 2020. ¿Qué fue lo que pasó? O mejor dicho, ¿cuál es la realidad? De esos 127 millones de mexicanos que somos, no todos somos productivos. Evidentemente hay gente menor de edad, hay gente que, pues evidentemente, ya se retiró, adultos mayores, etcétera. Entonces, la cifra de mexicanos como población económicamente activa en México, en nuestro país, es de, pues escasamente menos de la mitad de los 127 millones, es decir, 55 millones 900 mil personas. Somos los que, al menos en un rango de edad, estamos en la posibilidad de ser productivos económicamente. Un dato más, el año pasado, a raíz de la pandemia, principalmente, nuestro país tuvo una disminución en su producto interno bruto de más del 8%. ¿Qué significa esto? Pues es un número enorme. Y a pesar de que en el año tuvimos una caída aún mayor, en 2020, cercana al 18%, nos, la actividad económica en el país no se detuvo y pudo tener una recuperación de tal forma que terminó el año en este 8.5 negativo. A un tipo de cambio del cierre del año del 19 pesos, con 93 centavos, pues nos deja una tarea a estas 55 millones de personas que estamos simplemente en edad de producir. Tenemos la tarea de generar 3 billones de pesos, casi 4 billones de pesos, en negocios, en economía de escala, en simplemente regresar al nivel que teníamos previo a la pandemia. Y esto, pues es una tarea enorme como empresarios, como parte de la estructura financiera y económica de nuestro país. Ese es nuestro reto. ¿En cuánto tiempo lo vamos a lograr? Pues todavía no nos ponemos de acuerdo, pero sí nos va a tocar verlo definitivamente en los próximos años. Ahora, como les mencioné, quisiera empezar con una breve historia. Y esto sucedió prácticamente del otro lado del mundo, principalmente en Túnez. En 2010, el 17 de diciembre de 2010, un joven, Mohamed Bouazizi, estaba vendiendo naranjas en la ciudad de Túnez y, pues para buscar, de alguna manera, apoyarse económicamente a través de esta actividad y poder llevar algo de dinero a su familia. Como vendedor de naranjas en Túnez, por aquellos lados, esta actividad es una actividad ilícita, puesto que es economía informal. Y como sucede allá, evidentemente solamente en esos lugares, no en nuestro país, pues se acercó la policía para preguntarle qué estaba haciendo. Porque su actividad es una actividad, insisto, ilícita. Al quererlo extorsionar y, obviamente, cobrar, pues, quitarle algo de su dinero, con la amenaza de llevarlo a la cárcel y, evidentemente, no poder regresar a su casa. Ese día, Mohamed decidió inmolarse. ¿Qué significa esto? Pues, prenderse fuego en la mitad de la plaza. En 2010, había gente que, en ese momento, pues, aprovechando sus celulares y demás, grabó esta escena y se hizo, pues, lo que ahora llamamos una tendencia, en las redes, en los medios. Esto provocó que su presidente, el presidente entonces de Túnez, pues, intentara controlar lo que en ese momento detonó una serie de manifestaciones populares que no se habían visto en mucho tiempo y tomaron tal nivel que el presidente tuvo que abdicar, tuvo que irse a refugiar a otro país. Y esta manifestación, en estos países circundantes, está Libia, está el mismo Egipto, por ahí está Siria, que está un poco más alejado, y desarrolló una malestar tan grande en ese momento que repercutió hasta Siria, en donde Siria, de inmediato su presidente, Bashar al-Assad, empezó a reprimir a todos los manifestantes, pero de manera muy, muy, muy agresiva, y continuó haciéndolo durante mucho tiempo, de tal forma que lo provocó una serie de, un evento, vamos a decir, un movimiento de migración de Sirios, queriendo salir de su país por toda la represión que en ese momento se dio. Este movimiento migratorio provocó que muchos Sirios se movieran a lugares más pacíficos o que les aseguraran, de alguna manera, un poco de paz, provocando que muchos Sirios viajaran a Europa buscando, insisto, ser aceptados y que, pues, tuvieran una mejor oportunidad simplemente de vivir. Esto, con el tiempo, esta migración de Sirios en Europa provocó muchísimo malestar, quizás no al principio, porque Europa se considera, pues, una zona incluyente, civilizada, avanzada en temas políticos. Sin embargo, para temas económicos, muchos países empezaron a ver como una amenaza la inmigración siria a sus países. Y simplemente, pues, esta actividad de años provocó que, en algún momento dado, en Inglaterra, los ingleses votaran por salirse de la comunidad europea. Con todas las implicaciones que esto, a la postre, llevaría y la estamos viviendo. Aquí lo que quiero tomar, o el ejemplo que quiero transmitir es cómo a partir de una persona que estaba vendiendo naranjas en la plaza principal de su ciudad, provocó un evento de tal magnitud como el Brexit. Nos encontramos en un entorno BUCA. Este acrónimo fue inventado por la milicia en Estados Unidos a partir de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y es muy importante porque nos va a poder esclarecer qué es lo que estamos viviendo de unos años para acá. Estamos hablando desde mediados del siglo XX a la fecha. BUCA significa, son las iniciales de varias palabras en inglés, pues, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Nada más para retomar qué significa volatilidad, pues, la volatilidad es un entorno inesperado, incontrolable, muchas veces violento. La incertidumbre, como muchos lo entendemos, pues, es precisamente el no conocer qué va a pasar en el futuro, el que los resultados que nosotros obtenemos o pensamos, pues, llegan a ser muchas veces desconocidos y conlleva una alta dosis de inquietud. La complejidad, pues, es el contar con una red de eventos, de situaciones con múltiples variables, a veces da la sensación de caos y muchas veces de confusión. Y, por último, la ambigüedad, pues, evidentemente es la falta de claridad que tenemos hoy por hoy muchas distintas visiones de muchos orígenes en los cuales, a partir de lo que hoy por hoy, por ejemplo, estamos viviendo con el COVID, todo mundo está viviendo una realidad similar, pero distinta en muchos aspectos. ¿Cómo podemos hacer frente a un entorno bucal? Lo debemos hacer con visión. La volatilidad se ataca de alguna manera con visión que permita tomar acciones rápidas y probar que los cambios son viables. La incertidumbre se combate, por decirlo así, con liderazgo, crear confianza, necesitamos crear un ambiente interno en nuestras instituciones, en nuestras empresas de confianza y, sobre todo, conocer a nuestra competencia. La complejidad la atacamos con claridad, con una comunicación asertiva que promueva la participación y el compromiso de los equipos de trabajo. y, por último, la ambigüedad la atacamos con agilidad, estableciendo objetivos y, sobre todo, teniendo en cuenta que hoy por hoy tenemos que ser más flexibles, adaptables a cualquier situación que se nos presente. La frase o la palabra recientemente adaptada en muchos ámbitos es la resiliencia. Y aquí voy a tocar algo que es importantísimo si nos queremos enfocar a resolver crisis. Debemos de planificar y la planificación a largo plazo no se ocupa de las decisiones futuras, sino del futuro a través de las decisiones que hacemos el día de hoy. Esto es muy importante porque porque en México el 90% de las empresas, la gran mayoría pymes, no cuentan con un plan de continuidad de negocio. Y aquellas que sí lo tienen, el 65%, su plan de continuidad de negocio se encuentra incompleto. Esto es un dato de la Secretaría de Economía, principalmente en México, pero la cifra más crítica de esta realidad es que el 86% de las empresas que hoy nacen no pasarán de su tercer año. Vamos a decir que esa es su tasa de mortalidad. ¿Por qué sucede así y por qué sucede así en nuestro país? Porque estamos arrancando negocios sin tener toda la información mínima necesaria para poder combatir una situación de crisis que se pueda presentar en nuestra empresa, en nuestra vida operativa y que ponga en riesgo la viabilidad y continuidad de nuestras empresas. Para esto, quiero poner aquí un ejemplo de lo que ha pasado en otras situaciones. en algún momento en 2016 a partir del terremoto de Japón un productor de equipos electrónicos tuvo una caída en sus ingresos de más del 16% y de sus utilidades en el 66%. Esto fue un golpe terrible para un productor mundial de electrónicos. le costó un año salir de esta situación ocasionada por un evento natural ajeno a sus operaciones. Otro ejemplo más es otra empresa principalmente productor de equipo de cómputo que tiene negocios en muchísimos países a partir de la guerra que desató la presidencia de Donald Trump en 2018 vio afectados sus ingresos también en su economía del 15% y una pérdida de su capital de mercado en más de un billón de dólares. ¿Qué es lo que tuvo que hacer esta empresa para salir de la crisis? Con varias medidas que le tomaron poco menos de tres meses para adaptarse a este impacto. Y por último otro ejemplo una empresa productor automotriz que se vio afectada a partir de las inundaciones en 2011 que ocurrieron en Tailandia tuvo una reducción global de su producción del 5% y una pérdida también de 5 billones de dólares en ventas por esta situación. ¿Cómo pudo salir? Pues también a raíz de varias medidas que le llevaron a poder restablecer sus operaciones después de 6 meses. ¿Por qué tomo estos ejemplos? Pues porque son ejemplos de empresas evidentemente empresas muy grandes que a partir de situaciones fuera de su dominio fuera de su control tienen que reaccionar para poder continuar con su negocio y hacerlo de la mejor manera como en el mejor tiempo posible. A partir del COVID lo que hemos visto es que nos hemos tenido que ver ante la necesidad de ser cada vez más activos en las decisiones y en las operaciones diarias de nuestras empresas. Hemos visto lamentablemente que muchas de las empresas que de distintos sectores se vieron afectados de la peor manera a partir de toda la situación que provocó el COVID simplemente o cambiaron de giro o se hicieron más flexibles se adaptaron al tamaño del mercado vieron otras áreas de oportunidad y lo más importante quizás pudieron seguir con su negocio porque hubo muchas otras empresas que lamentablemente no pudieron seguir con sus actividades y tuvieron que cerrar. Para esto hoy por hoy debemos de tener muy presente el sector en donde nosotros nos desempeñamos y cómo va a ser o está siendo afectado por esta cuestión de la sana distancia del bajo contacto que ahora el término que se utiliza es low touch economy es decir economía de bajo contacto aquellas empresas que puedan solventar esta situación serán las que seguramente tengan una probabilidad más alta de éxito en sus operaciones ¿por qué lo menciono? pues porque el COVID nos hizo cambiar el paradigma de la operación como nosotros la conocíamos y ahí tenemos muchos ejemplos ejemplos que a través de por ejemplo empresas que se dedicaban a simplemente los restaurantes que aquellos que pudieron adaptarse a la entrega a domicilio el famoso delivery pues pudieron seguir con sus operaciones aquellos restaurantes que no pudieron adaptarlo a su modelo de negocio lamentablemente desaparecieron cuántos gimnasios desaparecieron cuántas simplemente las salas de espectáculos los cines los teatros que se vieron afectados pues durante meses en sus operaciones qué medidas tuvieron que hacer aquellos inversionistas que tenían ya pues desembolsados cantidad de dinero para poder operar ¿qué hicieron? ese es precisamente el tema de qué hacer en caso de una crisis como la que estamos viviendo como las últimas que hemos vivido qué debemos hacer en nuestras empresas para poder darle viabilidad a nuestro negocio a pesar de una crisis como la que hemos vivido mundialmente perdón los factores clave dentro de nuestra empresa pues el principal y más importante es no detener nuestra cadena de suministro debemos de tener una excelente relación comunicación con nuestros proveedores revisar aquellos contratos que tienen mucho tiempo quizás que no los revisamos pero aquellos incluso que sean nuevos también debemos de revisar cuáles son las condiciones que tenemos para poder buscar que sean lo más flexibles y que nos den la certeza de que podemos contar con suministro a pesar de eventos pues externos nuestro inventario el control del mismo y obviamente buscar la lealtad de nuestros clientes y la demanda continua en nuestras operaciones la operación de negocio también requiere el conocimiento y la comunicación interna para poder manejar y tomar las decisiones lo más expedita posible la disponibilidad de talento es básica actualmente hay cantidad lamentablemente o por fortuna lamenta cantidad enorme de talento que está buscando una oportunidad de poder incluirse en alguna empresa o y que incluso está aprovechando tanta experiencia que pues que ha desarrollado para poder emprender distintos negocios debemos aprovechar también la ventaja que nos da hoy por hoy una situación como el COVID que es el aceleramiento si se puede utilizar esa palabra de toda la tecnología las plataformas los sistemas que tenemos hoy por hoy al alcance para ser más eficiente en nuestra operación pero sobre todo más flexible y obviamente la parte comercial que nos obliga a ser creativos y buscar alternativas de marketing alternativas de búsqueda de clientes a través de nuevos canales y pues por supuesto que está el dinero y el tema financiero en la mesa el flujo de efectivo se volvió prácticamente el el tema más importante hoy por hoy a raíz de esta pandemia olvidemos que muchas de las instituciones o de las empresas buscaban ser solventes pues hoy la solvencia no nos da ninguna garantía necesitamos ser líquidos en nuestras operaciones la estabilidad financiera evidentemente es importantísima aquellas empresas que tengan oportunidad también de establecer o que ya tengan relaciones de comercio exterior es importante porque puesto que están sujetos no nada más a las condiciones de mercado nacionales sino también a los factores externos del el país de donde tengan esa relación y por supuesto los cambios en los sectores en donde se desenvuelvan nuestras empresas lo primero que tenemos que hacer es desarrollar una estrategia a partir hoy por hoy de lo que es esta situación de la pandemia nos seguimos considerando en pandemia en donde debemos de establecer qué tan fuerte puede ser el impacto ante una falta digamos de operación ante una situación catastrófica y cómo afectaría nuestra operación ya sea si la tenemos en oficinas en una planta productiva en quizás un local de logística etcétera etcétera cómo variarían nuestros insumos a partir de una pandemia y a partir de esa afectación de ese impacto poder establecer el tiempo de recuperación desde aquellos ejemplos quizás que nos permitan adaptarnos rápidamente en cuestión de días a una situación agresiva y en contra de nuestras operaciones hasta una situación catastrófica que nos obligue a evaluar pues el salir de mercado y encerrar nuestra cortina esto es muy importante y para esto debemos de generar un plan de continuidad de negocio en donde podamos medir y vislumbrar cuáles son los definir cuáles son los principales riesgos a los cuales estamos sujetos en nuestro sector en nuestra operación diaria y poder destinar los recursos dependiendo de la situación que se presente el mejor ejemplo que yo puedo dar en este momento es el trabajo que hacen por ejemplo hoy por hoy Elon Musk con su empresa SpaceX queriendo mandar turistas y gente a Marte y al espacio el mejor ejemplo es quizás uno de estos porque la cantidad de planeación que requiere un proyecto de esta naturaleza requiere un plan de continuidad en donde tengamos no nada más el plan A sino el plan B C D E y así hasta todo el abecedario de ser posible porque es importante porque al tener claro este camino nosotros vamos a poder de continuar nuestro negocio a partir de la situación que se presente un ejemplo más sobre esta situación la podemos ver con Bimbo en nuestro país en México Bimbo es una empresa hoy por hoy multinacional pero es una empresa que lejos de perder en la pandemia salió ganando ¿cómo lo hizo? es porque tiene un plan de continuidad súper detallado que le permite tomar decisiones y adaptarse a las situaciones dependiendo de si el lugar a donde va está lloviendo hay caminos no hay caminos su logística cómo se adapta a situaciones como el desbordamiento de un río etcétera etcétera todo eso está plasmado en un plan de continuidad la estrategia del flujo efectivo no podemos planear o debemos planear siempre teniendo en cuenta en qué disponibilidad de dinero vamos a tener ante una situación u otra la necesidad de efectivo de liquidez que debemos tener ante una situación catastrófica como puede ser una pandemia como puede ser que se caiga el mercado como puede ser que nuestro principal cliente nos cancele el contrato porque la empresa desapareció etcétera etcétera ese tipo de situaciones tienen que preverse en un plan y como lo mencionaba también debemos de buscar cada vez más que nuestro modelo operativo sea lo más flexible resiliente posible de tal forma que se pueda adaptar a lo que nuestro mercado requiera si nuestros clientes cambian completamente de perfil y ahora nos buscan otro tipo de clientes que no estaban vamos a decir en el plano original de nuestro negocio pues debemos estar completamente listos para poder atacar esa nueva necesidad de negocio lo mismo con nuestros proveedores debemos de tener muy buenos proveedores certificados calificados evidentemente listos para seguir manteniendo la proveeduría de los insumos que nosotros tengamos pero sobre todo también tener la capacidad de cambiarnos switchearnos de una línea a otra dependiendo de lo que veamos no podemos hacer pues negocios sin dejar de ver la parte del cumplimiento fiscal todo esto pues evidentemente porque actualmente la autoridad fiscal está buscando cada vez más el que nosotros a través de nuestros negocios cumplamos con nuestras obligaciones y para esto también es importante la gestión del flujo somos empresas de gente empresas de personas y lo más importante uno de nuestros principales activos y no es que es el más importante es nuestro capital humano debemos saber manejar situaciones de crisis que afecten lo menos posible a nuestro capital humano y sí hacer equipos con ellos de tal forma que nos podamos aprovechar todo ese talento ante una situación de crisis y como lo mencioné hace un momento pues buscar revisar puntualmente cada uno de los contratos que tengamos para ver aquellas áreas de oportunidad que puedan tener ante situaciones críticas situaciones en donde nuestro negocio puede entrar en un estado de insolvencia en una falta de liquidez o quizás sea nuestro proveedor o cliente el que pueda estar ante una situación desventajosa y para eso necesitamos revisar muy bien cuáles son las brechas existen para poder mantener nuestro negocio en situaciones de crisis y en finanzas tenemos desde hace mucho una frase que evidentemente nos muestra nos mía es atribuida a muchas personas y es que en una crisis el efectivo es el rey aquellas empresas que mantengan su liquidez van a poder seleccionar y elegir el tipo de guerra que quieren enfrentar la opción como muchas veces decimos es mantener la liquidez y para esto aquí tenemos algunas herramientas de índole financiero y es que debemos de revisar nuestro flujo de efectivo cómo se gestiona cómo se opera cómo se administra nuestro capital de trabajo para poder prevenir y predecir cómo se puede llevar la operación de nuestra empresa ante situaciones de crisis debemos ser muy hábiles para comprender cuál es el impacto de nuestra estabilidad financiera ante una posible caída de mercado como sucedió nuevamente menciono a los restaurantes en donde de repente de un día a otro dejaron de tener clientes porque todo el mundo estaba guardado en sus casas o como las agencias vendedoras de autos en donde también pues de repente se llegó a pensar que ya no íbamos a necesitar autos puesto que todo el mundo iba a estar trabajando desde su casa ante esta situación es importantísimo tener muy claro cuáles son los factores que pueden afectar nuestra estabilidad y cómo podemos nosotros recurrir incluso hasta acceso a créditos bajo estas circunstancias debemos de tener también muy claro cuáles son nuestras oportunidades nuestras estadísticas y sobre todo pronósticos de venta y cómo los planes de negocio en toda la organización se pueden armar en sincronía para poder tomar decisiones estratégicas en todas las áreas algunas medidas que podemos recomendar para temas de flujo efectivo pues está la cadena de suministro asegurarla es importantísima para poder analizar determinadamente cada uno de los componentes y sus engranajes asimismo también es importante que analicemos y comprendamos cuáles son los riesgos financieros que pueden derivarse de la relación con colaboradores con proveedores con clientes y actuar en consecuencia también debemos revisar las fuentes de financiamiento algo que sucedió en la pandemia o que sigue sucediendo es que aquellas empresas que tenían liquidez pues se mantenían subsistiendo aprovechando quizás líneas de crédito que tenían ahí ocultas o sin uso pero que les dieron la oportunidad de mantener la operación a pesar de no contar con con los pedidos o con las órdenes que históricamente manejaban en sus operaciones diarias entonces es importantísimo tener nuestras fuentes de financiamiento bien identificadas y crear un plan de acción para confirmar que sigan estando disponibles a pesar de situaciones adversas como la que vivimos también las inversiones de capital es decir nuestras compras de activo fijo como nos afectan en el corto o en el mediano plazo si la realizamos si no la realizamos o que inversiones pueden ser suspendidas y quizás realizadas más adelante esperando que el mercado responda se recupere etcétera etcétera esto es muy importante puesto que en caso de no realizarse pues nos daría un golpe digamos positivo a nuestro ploco efectivo pero también debemos evaluar cuáles aquellas pueden ser canceladas o cancelables y descartadas hasta que las aguas regresen a su cauce y algo importantísimo en este tema pandémico de crisis en donde debemos analizar nuestros costos variables todos los costos que no sean indispensables para la empresa y su actividad sobre todo enfocados a que la empresa subsista deben ser revisados y minimizados al máximo algo importante también que debemos de buscar es que nuestros costos fijos se conviertan en costos variables algo un ejemplo muy claro de esto es el tema de la renta para aquellos que tienen oficinas por ejemplo que rentan bodegas o que su operación la llevan quizás en un almacén pero pagan renta bueno la renta hoy por hoy para aquellos que tienen oficinas pues se volvió quizás ya en un costo variable puesto que nada más pagan o pudieron llegar a negociar el pago de la renta por uso por hora por mes por periodos etcétera y esto pues también es una gran ventaja financiera puesto que les da la oportunidad de ser flexibles en sus operaciones pero sobre todo les da la oportunidad de ser líquidos también en sus operaciones algo que nos afecta negativamente con nuestros proveedores pero que sin embargo es necesario muchas veces es prolongar apalancarnos con el pago de nuestros proveedores puede poner en riesgo la solvencia de los mismos proveedores pero necesitamos tener una comunicación súper eficiente muy muy activa de tal forma que a pesar de una de un mayor periodo digamos en el pago de nuestros proveedores podamos aún así negociar con ellos para ver si es posible llegar a acuerdos que sean pues de beneficio para ambas partes y sobre todo ser muy efectivos en el control de nuestra cobranza no podemos hablar de liquidez o de flujo efectivo si tenemos atraso en el cobro de nuestras facturas que afecten directamente el flujo de caja o que incluso debamos asegurar que nuestros procesos de facturación no tengan fisuras aquí hay que utilizar todos los sistemas para minimizar el riesgo de que nuestras facturas estén mal elaboradas tengamos que reprocesar y todo esto impacte en el plazo de cobro de esos servicios o de esos productos adicionalmente también algunas medidas fiscales que empezaron a ser utilizadas a partir de 2020 como fue solicitar la disminución de pagos provisionales del impuesto sobre la renta a partir del segundo semestre del año esto sigue vigente y también cuando se estime que el coeficiente de utilidad utilizado en el primer semestre es mayor al del propio ejercicio el pago diferido de contribuciones que pueden hacerse hasta por 12 meses es también aire puro y oro molido para nuestro flujo efectivo reducir las cuentas por cobrar del ISR principalmente nos referimos a esto a la operación de las compañías y sus obligaciones fiscales en donde la contingencia sanitaria y las medidas de distanciamiento nos pudieron afectar aquellas cuentas por cobrar de clientes por poner un ejemplo es importante saber que aquellas cuentas por cobrar mayores a 5 mil pesos y más o menos 30 mil unidades de inversión que cumplieron más de un año de no cobrarse pueden deducirse para efectos de cálculos del ISR y de esta manera cumplir con los requisitos formales contenidos en la ley del ISR ser también muy diligentes en las devoluciones periódicas en cuanto a la recuperación de impuestos es importante que tengamos un adecuado tratamiento con toda la documentación y la información a la autoridad fiscal de tal forma que todos estos trámites por devolución sean lo más efectivos posibles y por último como lo mencioné es un momento aprovechar el empleo de la tecnología para automatizar todos los procesos posibles en nuestra operación y que nos permitan ser muy eficientes destinar los recursos adecuados mínimos necesarios ante una situación compleja y adversa en nuestra empresa no podemos avanzar sin considerar si así la situación nos lo pide explorar nuevos canales alternativos de generación de ingresos lo mencionaba hace un momento porque hemos visto casos de empresas por ejemplo que se dedican a producir no sé ropa y que a partir de la pandemia y el cierre de los centros comerciales y las tiendas y demás cambiaron su modelo de operación a por ejemplo fabricar cubrebocas material de curación todo este tema de los trajes de protección que se utilizan en los hospitales por ejemplo o aquellas empresas que anteriormente por ejemplo en la industria automotriz hubo algunos casos muy sonados en México empresas que fabricaban o fabricaban los toldos internos en los automóviles y tuvieron que cambiar por decirlo así o incorporar la fabricación de bolsas para cadáveres en su en su línea digamos de negocio entonces hay que ser nuevamente muy muy creativos muy atentos a cuáles son las oportunidades que se pueden presentar ante situaciones adversas qué es lo que viene ante esta situación de lo que ahora es llamado la economía de bajo contacto pues las expectativas de aumento en la inflación hay quienes las ven como un tema temporal hay quienes hoy por hoy ya están empezando a verlo como la inflación como una cuestión que va a tardar en restablecerse porque es importante esto porque ante una inflación alta afecta todos los planes financieros en cualquier ámbito y en cualquier negocio lo mismo provoca una inflación alta pues el que los gobiernos los bancos centrales suban sus tasas de interés para como una medida económica de macroeconomía para poder mantener saludables las finanzas ante unas tasas de interés elevadas pues evidentemente los créditos y todo el acceso al financiamiento se vuelve también un poco más oneroso y esto junto con una volatilidad importante en el tipo de cambio recordemos que nuestra moneda está impactada vamos a decir en su precio por dos principales factores uno lo que sucede en nuestro país pero principalmente su comportamiento junto con otras monedas que comparan su precio contra el dólar entonces si el dólar se debilita evidentemente nosotros vamos a tener un menor tipo de cambio pero conforme vamos viendo que la economía de Estados Unidos se recupera es altamente probable que el tipo de cambio vuelva a niveles superiores a los 20 pesos 21 pesos y esto seguirá dando conforme en Estados Unidos se vayan dando a conocer los resultados de las medidas adoptadas para el control de la pandemia y la reactivación de la economía que más vemos en esta parte o lo que viene pues toda la incertidumbre que está provocando la aparición de nuevas variantes del COVID y cómo están afectando pues nuevamente a las medidas de confinamiento en las empresas en los negocios en las actividades diarias y cómo debemos estar preparados para esta situación y como lo mencioné pues la atención a los indicadores de recuperación de Estados Unidos y su impacto en el desempeño de la economía de México es súper importante estar muy al pendiente de lo que suceda con Estados Unidos y lo que está sucediendo con China lo que está sucediendo en Europa y como a través de todas estas canales puede nuestra economía verse afectada en favor o en contra para que en ese sentido nosotros desarrollamos toda nuestra planeación y adoptemos estos planes de continuidad a cualquier escenario posible hubiendo habiendo dicho esto pues no me queda más que agradecerles este espacio y nuevamente felicitar a Caintra por este evento importantísimo para todas las pymes en nuestro país y sobre todo pues desearles que todos los planes que desarrollen tengan el mejor de los éxitos muchas gracias muchas gracias edgar agradecemos a edgar franco por habernos compartido esta charla a todos ustedes muchas gracias por su asistencia les recuerdo contestar la encuesta que recibirán al terminar la conferencia y les invitamos a consultar el programa de conferencias para que nos acompañen en las actividades que tendremos a lo largo de la expo gracias gracias ¡Expo Pyme regresa! Traemos para ti la segunda edición virtual del evento más importante para emprendedores y empresarios pymes del país en un espacio digital cómodo y seguro. En esta expo virtual, los visitantes comenzarán su recorrido llegando a la entrada principal, en la que podrán ver a detalle la fachada y la antesala de la exposición, con grandes y llamativos espacios para resaltar tu marca y la de nuestros patrocinadores. Tus clientes esperarán para poder conocer, a un solo clic de distancia, tu oferta de productos y servicios. Hagamos un rápido recorrido por el novedoso mundo de Expo Pyme Virtual 2021. Los asistentes podrán recorrer los diversos stands que promoverán tus productos y servicios a todo México, América Latina y el mundo hispanohablante cómodamente y desde su casa u oficina. Ahora, visitantes y expositores podrán ingresar desde cualquier lugar donde haya acceso a Internet. ¿A dónde vamos primero? ¿Qué stand comenzamos a explorar? Todo lo necesario para el empresario y el emprendedor está reunido en un solo espacio. ¿Qué tal si ahora damos un pequeño vistazo al interior de un stand? Tus clientes experimentarán las funcionalidades y beneficios de tu stand y disfrutarán este nuevo mundo para las marcas. En tu stand puedes dar toda la información que tu marca tenga para mostrar y, por supuesto, los productos o servicios que ofreces. Un completo portafolio de opciones se encuentra al servicio de visitantes y expositores que incluyen información relevante de tu marca como catálogos de productos, fotogalería, video corporativo de la marca, archivos descargables, datos de contacto, sitio web y redes sociales, localización en Google Maps y, para la atención directa a los visitantes, el chat en vivo y la agencia de citas virtuales para ampliar la información sobre tus productos y servicios. Conozcamos ahora los auditorios magistrales y las salas de capacitación, donde destacados ponentes presentarán lo último en tendencias en los negocios a través de más de 130 conferencias y paneles especializados. Te invitamos ahora a visitar la Sala de Negocios, un espacio que te permitirá entablar comunicación directa con los compradores de las grandes empresas a través de citas de negocios que te permitirán integrarte a sus cadenas de valor. Amplía tus redes de contacto y promueve tu marca entre los visitantes a la Expo. ¡Bienvenidos al innovador y moderno mundo de la Expo PYME Virtual 2021! ¡Súmate a esta nueva forma de hacer negocios! ¡Contáctanos para que sepas cómo participar y conozcas todas las opciones disponibles para tu negocio! ¡Caintra Nuevo León y Confío te invitan! ¡Caintra Nuevo León y Confío te invitan! ¡Expo PYME Regresa! Traemos para ti la segunda edición virtual del evento más importante para emprendedores y empresarios pymes del país en un espacio digital cómodo y seguro. En esta Expo Virtual, los visitantes comenzarán su recorrido llegando a la entrada principal, en la que podrán ver a detalle la fachada y la antesala de la exposición, con grandes y llamativos espacios para resaltar tu marca y la de nuestros patrocinadores. Tus clientes esperarán para poder conocer, a un solo clic de distancia, tu oferta de productos y servicios. ¡Hagamos un rápido recorrido por el novedoso mundo de Expo PYME Virtual 2021! Los asistentes podrán recorrer los diversos stands que promoverán tus productos y servicios a todo México, América Latina y el mundo hispanohablante cómodamente y desde su casa u oficina. Visitantes y expositores podrán ingresar desde cualquier lugar donde haya acceso a Internet. ¿A dónde vamos primero? ¿Qué stand comenzamos a explorar? Todo lo necesario para el empresario y el emprendedor está reunido en un solo espacio. ¿Qué tal si ahora damos un pequeño vistazo al interior de un stand? Tus clientes experimentarán las funcionalidades y beneficios de tu stand y disfrutarán este nuevo mundo para las marcas. En tu stand puedes dar toda la información que tu marca tenga para mostrar y, por supuesto, los productos o servicios que ofreces. Un completo portafolio de opciones se encuentra al servicio de visitantes y expositores que incluyen información relevante de tu marca como catálogos de productos, fotogalería, video corporativo de la marca, archivos descargables, datos de contacto, sitio web y redes sociales, localización en Google Maps y, para la atención directa a los visitantes, el chat en vivo y la agencia de citas virtuales para ampliar la información sobre tus productos y servicios. Conozcamos ahora los auditorios magistrales y las salas de capacitación donde destacados ponentes presentarán lo último en tendencias en los negocios a través de más de 130 conferencias y paneles especializados. Te invitamos ahora a visitar la Sala de Negocios, un espacio que te permitirá entablar comunicación directa con los compradores de las grandes empresas a través de citas de negocios que te permitirán integrarte a sus cadenas de valor. Amplía tus redes de contacto y promueve tu marca entre los visitantes a la Expo. Bienvenidos al innovador y moderno mundo de la Expo PYME Virtual 2021. Súmate a esta nueva forma de hacer negocios. Contáctanos para que sepas cómo participar y conozcas todas las opciones disponibles para tu negocio. Caintra Nuevo León y Confío te invitan. Expo PYME Regresa. Traemos para ti la segunda edición virtual del evento más importante para emprendedores y empresarios pymes del país en un espacio digital cómodo y seguro. En esta Expo Virtual, los visitantes comenzarán su recorrido llegando a la entrada principal, en la que podrán ver a detalle la fachada y la antesala de la exposición, con grandes y llamativos espacios para resaltar tu marca y la de nuestros patrocinadores. Tus clientes esperarán para poder conocer, a un solo clic de distancia, tu oferta de productos y servicios. Hagamos un rápido recorrido por el novedoso mundo de Expo PYME Virtual 2021. Los asistentes podrán recorrer los diversos stands que promoverán tus productos y servicios a todo México, América Latina y el mundo hispanohablante cómodamente y desde su casa u oficina. Visitantes y expositores podrán ingresar desde cualquier lugar donde haya acceso a Internet. ¿A dónde vamos primero? ¿Qué stand comenzamos a explorar? Todo lo necesario para el empresario y el emprendedor está reunido en un solo espacio. ¿Qué tal si ahora damos un pequeño vistazo al interior de un stand? Tus clientes experimentarán las funcionalidades y beneficios de tu stand y disfrutarán este nuevo mundo para las marcas. En tu stand puedes dar toda la información que tu marca tenga para mostrar y, por supuesto, los productos o servicios que ofreces. Un completo portafolio de opciones se encuentra al servicio de visitantes y expositores que incluyen información relevante de tu marca como catálogos de productos, fotogalería, video corporativo de la marca, archivos descargables, datos de contacto, sitio web y redes sociales, localización en Google Maps y, para la atención directa a los visitantes, el chat en vivo y la agencia de citas virtuales para ampliar la información sobre tus productos y servicios. Conozcamos ahora los auditorios magistrales y las salas de capacitación, donde destacados ponentes presentarán lo último en tendencias en los negocios a través de más de 130 conferencias y paneles especializados. Te invitamos ahora a visitar la Sala de Negocios, un espacio que te permitirá entablar comunicación directa con los compradores de las grandes empresas a través de citas de negocios que te permitirán integrarte a sus cadenas de valor. Amplía tus redes de contacto y promueve tu marca entre los visitantes a la Expo. ¡Bienvenidos al innovador y moderno mundo de la Expo PYME Virtual 2021! ¡Súmate a esta nueva forma de hacer negocios! ¡Contáctanos para que sepas cómo participar y conozcas todas las opciones disponibles para tu negocio! ¡Caintra Nuevo León y Confío te invitan! ¡Suscríbete al canal! ¡Expo PYME Regresa! Traemos para ti la segunda edición virtual del evento más importante para emprendedores y empresarios pymes del país en un espacio digital cómodo y seguro. En esta Expo Virtual, los visitantes comenzarán su recorrido llegando a la entrada principal, en la que podrán ver a detalle la fachada y la antesala de la exposición, con grandes y llamativos espacios para resaltar tu marca y la de nuestros patrocinadores. Tus clientes esperarán para poder conocer, a un solo clic de distancia, tu oferta de productos y servicios. ¡Hagamos un rápido recorrido por el novedoso mundo de Expo PYME Virtual 2021! Los asistentes podrán recorrer los diversos stands que promoverán tus productos y servicios a todo México, América Latina y el mundo hispanohablante cómodamente y desde su casa u oficina. Visitantes y expositores podrán ingresar desde cualquier lugar donde haya acceso a Internet. ¿A dónde vamos primero? ¿Qué stand comenzamos a explorar? Todo lo necesario para el empresario y el emprendedor.